La Agencia Nacional del Espectro es una entidad adscrita al Ministerio DIC. Esta se encarga de gestionar, planear, vigilar y controlar el espectro radioeléctrico para optimizar los servicios de telecomunicaciones para todos los colombianos. Pero ustedes se preguntarán por qué es tan importante esta agencia. El espectro radioeléctrico es un recurso natural invisible que permite el funcionamiento de los servicios de comunicaciones inalámbricas tales como la radiodifusión sonora, la televisión, la telefonía y el internet móvil. También es usado para la difusión de servicios de policía, bomberos, satelitales, meteorología y fichos. Gracias a la gestión de esta agencia, por ejemplo, podemos seguir trabajando desde nuestras casas a propósito del coronavirus y también seguir en contacto con nuestros seres queridos.